Después de meses de riguros investigación, la ex jueza Inés Tello, miembro de la Junta Nacional de Justicia, concluyó una de las dos pesquisas que tiene a cargo relacionada con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Los datos obtenidos revelan una trama que abarca diversos casos previamente acumulados, entre ellos la remoción de la fiscal Bersabet Revilla y otros fiscales, cambios en el equipo especial encargado de investigar el caso Cuellos Blancos y registros de llamadas entre Benavides y el empresario Antonio Camayo. Según fuentes de IDL Reporteros, la investigación liderada por Tello señala que la destitución de la fiscal Revilla tuvo como propósito evitar que presentara acusaciones contra la hermana de Benavides, la jueza Ema Benavides Vargas, por los presuntos sobornos a cambio de liberar a investigados por narcotráfico. Se ha trascendido de que la Junta habría propuesto que se abra una investigación a la doctora Ema Benavides y se continúe, no necesariamente dentro de esta investigación a Patricia Benavides, sino en otro expediente, la presunta inconducta funcional y una posible sanción también. Debido a que el caso de la jueza Ema Benavides continúa en la competencia de la Junta Nacional de Justicia, una de las sanciones previsibles sería la destitución. Pero eso no es todo. El informe también destaca cambios en el equipo encargado de investigar el caso Cuellos Blancos, cambios que según las mismas fuentes carecían de justificación sólida. Las resoluciones de Fiscalía de la Nación que removía a gente que integraba el equipo Cuellos Blancos no manifestaba la documentación probatoria que identificara una falta de idoneidad o la necesidad urgente de cambio de despacho. Otro de los puntos de la investigación de Inés Tello es la relación que habría entre la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el investigado por corrupción, Antonio Camayo. Esto debido a un historial de llamadas entre ambos que data de 2018. ¿Cuál habría sido el interés para que Patricia Benavides, quien en ese tiempo se desempeñaba como Fiscal Adjunta Suprema titular adscrita al despacho de la Fiscalía de la Nación y al área especializada en denuncias contra magistrados, tuviera comunicación con un empresario, incluido en la red delincuencial Los Cuellos Blancos del Puerto? No se conocen más. Lo que va a ser interesante es poder identificar qué es lo que ha encontrado la Junta respecto de la oportunidad de esas llamadas, la cantidad de esas llamadas y la razonabilidad para que una persona que era un empresario, un particular, llame a una de las fiscales, que si bien es cierto, entonces no era todavía una Fiscal Suprema ni Fiscal de la Nación, era una fiscal que estaba en un cargo importante. Por todo lo recabado en el informe de Tello, se plantea la posibilidad de abrir un procedimiento disciplinario contra Patricia Benavides por faltas muy graves. Dichas faltas podrían desencadenar sanciones que van desde la suspensión hasta la destitución de su cargo. Realmente hay disposiciones administrativas que tienen connotación penal graves que denotan pues una actuación bastante sesgada o parcializada del Ministerio Público liderado por la señora Patricia Benavides y el temor es, primero, una medida cautelar, suspensión al ejercicio del cargo y el segundo temor, más grave, es la destitución del cargo y posteriormente un procesamiento penal. La etapa en la que se encuentra actualmente la investigación de Inés Tello es la de procedimiento disciplinario, la cual dura no menos de seis meses y por ello, según los expertos entrevistados para este reportaje, es importante que se evalúe el criterio de transparencia para que toda la información que surja durante ese periodo pueda ser reconocimiento público. De lo contrario, no se podrá evaluar si la Junta Nacional de Justicia está recopilando pruebas sólidas para avanzar en el proceso y si los alegatos presentados por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, son imparciales y no obstaculizan la investigación en curso. Al mantenerse esto en secreto, lo que está generando no solamente es incertidumbre de si la Junta está actuando bien o si la fiscal se está defendiendo como debe ser y lo que acontece es toda una campaña de debilitamiento y de desprestigio sobre los supuestos de cómo vendría desarrollándose la investigación y esto es favorable, sobre todo, para la parte investigada. Pero todo lo relatado ha quedado suspendido. Patricia Benavides tomó al toro por las astas y presentó ante el Poder Judicial una medida cautelar con la que pide que se declare como nulas todas las actuaciones en su contra dentro de la Junta Nacional de Justicia. Este martes 29 de agosto, el sexto juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia, a cargo de la magistrada Jaqueline Tarrilio Meneses, admitió el recurso presentado por la titular del Ministerio Público en contra de la Junta Nacional de Justicia y ordenó suspender las investigaciones preliminares. Kimberly Barrantes, Nativa, nos conecta.